Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tiferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Y pues bienvenidos a todos a estos nuestros canales en YouTube, Allojay Society Español y Allojay Society Issachar. Veamos aquí, la fecha es, creo que es jueves mayo 11, 2017. Correcto, es mayo 11, 2017. Son las 5.56 minutos AM. Ahora traemos al frente esta presentación en la cual fue motivada por un tipo en un video en YouTube que escuchamos decir algo por el sentido de que pisotearon a Jesús Cristo. Y eso nos recordó de una palabra que habíamos encontrado que en el español se dice, se dice, area. O como dice, era. E-R-A, era. Y pues en el inglés es Threshing Floor. Pero pues es algo por el sentido del lugar donde se pisotea. Ahora, la razón que, bueno, vamos a entrar en detalle, esperemos, para elaborar sobre esto y hacer, pues, no hacer la conexión, sino que al menos dar a entender por qué es que nosotros, pues, pensamos de la manera en cual pensamos. Respecto al tema, respecto a la presentación. Ahora, para no dificultar las cosas, empecemos con el punto principal. Pisotearon a Cristo Jesús. ¿Y cómo esto se logró? Pues, sucedió durante la traición de aquellos miembros, estados miembros de la Liga de Naciones y su incapaz de actuar cuando era necesario. Y cuando debían hacerlo, sabiendo que era lo correcto, se demostraron cobardes y, pues, no brindaron el apoyo y la ayuda que el pacto, bueno, que el pacto de la Liga requería de ellos, justamente. Pero, pues, de esta manera pisotearon a Cristo Jesús sin saberlo. Ahora, la razón que decimos eso es porque, otra vez mencionamos que, Cristo Jesús nos entrega el gobierno al individuo personal, amen al prójimo como se aman a uno mismo. Y, su majestad imperial, Jalí Salazar I, él estando en el, en el, o sea, trayendo al frente la reunión al reino, en el sentido del gobernar colectivo, es decir, gobernar sobre todo un pueblo. Su majestad imperial nos demuestra y nos enseña a todos, incluyendo a los líderes representantes de las naciones del mundo, nos enseña que la misma, el mismo criterio aplica, el mismo principio. Es el que Jesús Cristo nos enseñó, amense al prójimo como a uno mismo, pues, Jalí Salazar I nos enseña lo mismo, pero a un nivel más elevado. Es decir, amen al gobierno prójimo como a sí mismo, como a su mismo gobierno. Amen a los otros países como a su mismo país. Ahora, de esta manera, el mundo no se dio cuenta que pisoteaban a Cristo Jesús, porque, pues, se manifestó en el corazón de él, quien es el rey de reyes de Etiopía, sentado sobre el trono del rey David, a través de Salomón y Shiva, y su hijo Meñelique I, es decir, David II. Ahora, aquí tenemos parte de la apelación a la Liga de Naciones, y en esta sección aquí, de esta corta sección, dice, Lo es que todo gobierno, lo es que cada, que todo gobierno individual, que cada gobierno individual en la Liga, ha considerado la guerra de agresión exactamente así como si hubiera sido presentada o traída en contra de él, de él mismo, como un miembro individual. Así como las firmas, las cuales fueron anexadas al artículo 17 o 16 del pacto de la Liga, requiere que así sea. Ahora, la razón que dije artículo 17 y luego 16 es porque aquí hay una nota que aporta Edward Ullendorf y dice que él cree que debe leer artículo 16. No hemos hecho investigación nosotros mismos para poder comentar acerca de esa nota, pero pues le damos referencia, sin embargo. En otras palabras, lo que leímos es que al firmar el pacto de la Liga de Naciones, parte de la responsabilidad de los Estados miembros era que cuando algo sucediera a una nación, que era la responsabilidad de todas otras naciones miembros que actuaran como si les estuviera sucediendo a ellos mismos. En otras palabras, ama al prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo país o vecino o gobierno vecino así como a ti mismo. Y si una injusticia es perpetuada sobre un país, debemos, al menos el pacto requería de cada Estado miembro, que actuaran como si les estuviera sucediendo a ellos mismos. Y de esta manera traicionaron a Cristo y lo pisotearon en que lo volvieron a enviar al sacrificio, sacrificando a Etiopía y a su majestad imperial Jalí Salazar I, en quien es el verdadero testigo de Cristo Jesús en espíritu y en verdad, manifestado en la persona, la primera fuerza de la Trinidad, dándole vida a esa misma realidad, es decir, la primera fuerza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son, uno es. Ahora, habiendo dicho esto, quizás podemos iniciar con la presentación. O sea que ya hace tiempo habíamos encontrado la nota en relación a esa palabra era. Y nos llamó mucho la atención, pero no hallábamos cómo traerla al frente. Sabíamos que era algo de significancia, sabíamos que era algo que nuestro Padre Jalí Salazar I deseaba o desea que traigamos al frente, más no se hizo posible hasta en este momento, así es que nos dirigimos al segundo libro de las crónicas, capítulo 3, versículo 1. Y dice así, en cuanto, un segundo, mientras encontramos el libro, dice, vamos aquí, segundo, libro segundo de las crónicas, capítulo 3, dice, Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte de Moraya, en el monte Moraya, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornan Jebuseo, en la era, en la era de Ornan Jebuseo. Y comenzando a edificar en el mes segundo, a dos del mes, en el cuarto año de su reinado. La razón que leímos ese segundo versículo es porque es interesante como dice, comenzando a edificar en el mes segundo, es decir, en mayo, a dos del mes. A dos del mes, el segundo de mayo, interesante, pero, pues, el versículo de enfoque es y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moraya, que había sido mostrado a su padre, a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornan Jebuseo. Ahora, esto es lo que, bueno, vamos a abrir aquí nuestro aparato y vamos a buscar la palabra esa, aquí dice Threshing Floor, y la palabra es el H, el hebreo 1637 y es el Gorren, como podemos ver aquí Gorren. Ahora vamos a oprimir el atajo que nos lleva a la significancia, la pronunciación sería algo por el sentido de Gorren y significa, vamos a ver. Bueno, significa el hacer liso, un lugar de pisotear, una era, pues, así como hecho parejo. Bueno, por analogy, no sé qué, analogía, no creo que sea la traducción, pero dice una área abierta, un piso, un piso, lugar. Bueno, habiendo dicho eso, mencionamos aquí lo que nos llamó la atención y dice un lugar hecho así a nivel, emparejado se podría decir, especialmente utilizado en un piso en donde es pisoteado el trigo o el elote, dice, pero no creo que signifique elote, o sea, lo que produce el piso o el trigo apachurrado o pisoteado o el elote pisoteado. Y lo interesante es que aquí tiene ira, miren, tiene una referencia que dice en Números, capítulo 18, versículo 30, y Isaías, capítulo 21, versículo 10. Ahora, dice, hijo de mi piso, y continúa diciendo, ahí, en otras palabras, Oh, gente de mi piso, quienes son, quienes hoy son pisoteados abajo y quebrados como el grano del piso. Y entonces dice, comparen con Miquias, capítulo 4, versículo 12 y 13, y Job, capítulo 39, versículo 12. Lo que me llamó bastante la atención es este, ¿por qué dice, oh, gente de mi país? Ahora, yo lo que veo aquí es que la oportunidad para interpretar una interpretación, porque en ninguno de estos versículos dice eso. En ninguno de los versículos dice, oh, gente de mi país. Y, pero, lo que yo he concluido de esto, es que es un misterio. Oh, gente de mi país pregunta, ¿a cuál país? Oh, gente de mi país, Etiopía. Y entonces, continuó su majestad imperial, Jalí Selassie I, dando el discurso de la liberación, o del día de liberación. Oh, gente de mi país, Etiopía, tengan cuidado de no echar a perder el buen nombre de Etiopía, cometiendo atrocidades como las que el enemigo ha cometido hasta este último momento en su forma habitual. No, 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 no. Bueno, entonces, y otras cosas que dice en el, en, en, en el discurso ese. Ahora, continuemos. Continuemos. Y para seguir, lo que vamos a hacer es ir a esas referencias. Ahora, voy a agregar una cosa. Lo que alcancé yo a entender de la significancia de esa palabra era, es como decir donde sucede, donde se escogió, donde se le enseñó a David y donde David preparó un lugar para que se llevara a cabo esto. Donde pisoteó Dios, donde fue pisoteado Dios, donde se hizo todo el show, en el monte de su santidad que él apartó para él. Y pues era un misterio. Y hoy revelado. Esto es lo que nosotros vemos. Y pues la pregunta es a cuál país, cuál país es su país, cuál pueblo es su pueblo. Y vemos que, oh gente de mi pueblo de Etiopía, hoy es un día que hemos derrotado al enemigo formidable. Ahora, habiendo dicho eso, podemos agregar a esto del capítulo 49 del libro de Génesis, una referencia que se allega, o es en relación al libro de la revelación o el apocalipsis. Capítulo 5, versículo 5 que dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y pues esta referencia que es en relación a ese gran versículo del Nuevo Testamento, la encontramos en Génesis capítulo 49. Y empezando con el versículo, creo que es el 8. El mismo dice, El mismo dice, Y los itiófes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Salmo 72, versículo 9. Continuando dice, Cachorro de león juda, de la presa, subistes, hijo mío, encorvose, echose como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de juda, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos vermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. En la pisoteada, pues, donde se llevó a cabo el derramar de sangre, esa nueva revolución, ese segundo mes, o el segundo ciclo, de derramar sangre inocente por una justa causa. Así como la mujer lo hace en el intento de traer al frente vida, en la regla menstrual de cada mes. Ahora, ahora sí nos dirigimos a las referencias, y empecemos con el libro de los números, capítulo 18, versículo 30, creo que fue. Y dice, y les dirás, cuando ofrecieras lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era, y como fruto del lagar. Y lo comeráis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues, en vuestra remuneración, por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Dice, cuando vosotros hubieras ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaráis por ello pecado, y no habáis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriráis. Ahora, continuamos con la referencia que se encuentra en el libro de el profeta Isaías, capítulo 21. Y en este caso va a estar interesante, porque creo que es aquí donde, un poco más adelante, bueno, vamos a encontrar el capítulo primero, antes de que hablemos y cometamos un error en nuestra declaración. Así es que, capítulo 21, libro del profeta Isaías, y dice, Carga del desierto de la mar, Como los torbellinos que pasan por el desierto en la región del mediodía, así vienen de la tierra horrenda, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, persa, cerca, venido, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. gobierno oyendo agobieme oyendo y al ver me espantado entonces tenemos muchas referencias aquí interesantes como el desierto referencia a la guerra el mediodía que también es hacia el sur Medo que es Mithian Persa los lomos llenos de dolor cargando la cruz angustias, la mujer del parto la mujer de Etiopía que preservó al hijo que fue arrebatado al trono de Rey David en Etiopía ahora dice pon la mesa no, 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 dice pasmose mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me tornó en espanto pon la mesa, mira del atalaya come, bebe levantados, príncipes un hit el escudo porque el señor me dijo así ve pon centinela que haga saber lo que viene y vio un carro de un par de caballeros un carro de asno y un carro de camello luego miró muy, muy, muy más atentamente y gritó como un león señor sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda y he aquí carro de hombres viene un par de caballeros después habló y dijo cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra tría mía y paja de mi era os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos Dios de Israel y esto es lo que nosotros testificamos esto es lo que escuchamos cuando dice oh gente de mi país Itiopia ahora en el versículo tres en adelante habla de de Arabia carga sobre Arabia entonces eso incluso es bastante interesante pero pues habiendo repasado a esas referencias ahora nos brincamos a la comparación y se encuentra en el libro de de Miquias y es el capítulo cuatro vamos aquí capítulo cuatro versículo creo que es el doce el once al trece el que dice ahora pero se han juntado muchas gentes contra ti y dicen sea profanada y vean nuestros ojos su deseo sobre Sion mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavías en la era levántate y tría hija de Sion porque tu cuerno tornare de hierro y tus uñas de metal y desmenuzarás muchos pueblos y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra pues todos los países en contra de Etiopía en el sentido que pues al no al no guardar pues el pacto pues es guerrear contra ella pero pues no conocieron el consejo de Jehová ni sus pensamientos y pues ellos fueron enviados a la era ellos también fueron pisoteados así como pisotearon hoy nosotros mañana ustedes entonces esta presentación no no digo yo que tenía pues o sea un mensaje así directo que nosotros entendemos completamente pero se nos hizo muy curioso como diccionario en el internet Blue Letter Bible Dictionary como no sé de dónde sacó esa frase oh hijos de oh gente de mi de mi país no no entiendo de dónde salió eso pero sé que sé que su majestad imperial Jalí Selassie I es quien declara ese testigo y es relacionado a pues las escrituras que hemos repasado entonces pues con eso basta la presentación damos gracias a todos y como se dice recomendamos y motivamos o esperemos que todos hagan sus estudios y que pues aprendan cada uno por sí mismo las cosas que deben aprender llegó a nuestro dios Jalastafari nos dirige y nos guía de tal manera que sabremos qué es lo que debemos saber cuando empiésemos en nuestra búsqueda él nos dirige a lo que es necesario cada quien pone su parte no es necesario juzgar quién pone quién pone más o menos porque al fin de cuentas todo se anivela en que aquellos quienes pudieron traer más pues reponen lo que los que son capacitados para traer menos hacen falta y así todos tenemos una una medida igual una medida justa nadie más nadie menos pero todos debemos hacer lo máximo en nuestros esfuerzos humanos para vivir esa vida ejemplar pero cómo vivirla si no la sabemos hay que conocerla hay que estudiar y estudiar y estudiar por mi parte gloria es en la biblia shalom